¿Qué tal mi gente? Nosotros somos Los King de Huerta Y les queremos informar que ya estamos aquí en la Ciudad de México Los King de Huerta Los King de Huerta Los King de Huerta ¡Gracias! 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 ¡Sube! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y así de donde está, quiero que todo el mundo saques la guieta. Y luego a la derecha, y luego a la izquierda y después a la derecha. ¡Aquí está! ¡Casi todos nos sonran y quedan todos obligados! ¡Brigados! 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 ¡Derecho! ¡Más fuerte! ¡Brigados! 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 ¡Ey! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!